El para adobe es... Esto, lo llaman super adobe, pero ya ven... Adobe, de adobe no tiene nada. No tiene nada, ni un poco de ácido, ni aterbe, ni proporciones de astilla, ni de nada. ¿Cómo que...? Yo creo que... No le diría nada a una cosa que no es convencional. ¿Sacos de todo? Sí. ¿Cómo le llamas a este mundo? ¿Cómo? ¿Sacos de suelo, cemento? Sí, lo estabilizamos. ¿Cómo? ¿Vamos a la fija? Sí, sí. Pero va a la fija, eso no lo va a decir... Obviamente. Lo estés, ¿no? Lo estés. Yo tengo una audiencia extraordinaria, pero... Ya ven que los sistemas de tierra no funcionan por rigidez, sino por cierta flexibilidad. Si yo hago ahí un inter tan tremendo y es posible que un terremoto me lo quiebre. Como que no se mueva, que no se acomode. Yo te paso un programito informático que hicieron en norteamericanos donde tú le pones...